Ver lo invisible, soñar lo imposible, buscar lo sensible, vivir lo increíble, sentir que eres uno y un ángel te sigue. Reír con frescura, llorar con dulzura, luchar con coraje, pagar el peaje, saltar en la altura, amar con locura. Estamos despiertos y así renacemos y nos refundamos, ahora es el tiempo, ya somos hermanos. Se caen las hojas, se encierran ventanas, se cruzan fortales, se lloran con ganas, se nace de nuevo, sueño, otro sueño. Oh, oh, se deja el pasado, oh, oh, se inventa un mañana que es oh, 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 hoy, se inventa un mañana que es oh, 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 hoy, se inventa un mañana. Reír con la vida, pensar las salidas, sanar las heridas, hacer cada día sentir que eres uno y un ángel te sigue. Abrir bien los ojos y ver las señales, dar gracias al cielo, sin miedo a lo nuevo, gritar, que estás vivo, reír como niños. Estamos despiertos y así renacemos y nos refundamos, ahora es el tiempo, ya somos hermanos. Se caen las hojas, se encierran ventanas, se cruzan fortales, se lloran con ganas, se nace de nuevo, se sueña otro sueño. Oh, 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 se deja el pasado, oh, oh, se inventa un mañana que es oh, 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 hoy, se inventa un mañana que es oh, 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 hoy, se inventa un mañana. Cerrar el pasado, borrar la tristeza, vivir la alegría del día que empieza, fundar la reforma de un mundo humano, sentir que lo bueno nos vuelve más sanos. Alzar la mirada sin miedo, bien alta, buscar los aliados, soñar un mañana, saltar al vacío, sentirnos con alas, amarte con todo, con todas mis ganas. Estamos despiertos y así renacemos y nos refundamos, ahora es el tiempo, ya somos hermanos. Se caen las hojas, se encierran ventanas, se cruzan fortales, se lloran con ganas, se nace de nuevo, se sueña otro sueño, se deja el pasado, se inventa un mañana que es oh, 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 hoy, se inventa un mañana que es oh, 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 hoy, se inventa un mañana que es oh, 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 hoy. Se inventa un mañana que es oh, 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 hoy, se inventa un mañana que es oh, 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 hoy, se inventa un mañana. De lo invisible, soñar lo imposible, buscar lo sensible, vivir lo increíble, sentir que eres uno. Gracias. 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 Gracias por ver el video.